Hola como están amigos, es un placer saludarlos, espero que estén muy bien Y en esta ocasión les voy a platicar como ganar dinero por internet Hace aproximadamente una semana comencé a jugar el comercio de Olimp Ya que en promedio gano aquí desde 300 dólares por día Además de que aprendí a jugar muy rápido Para comenzar a jugar debes de instalar la aplicación, registrarte y recargar el saldo por un monto de 10 dólares Después de eso podrás pasar un entrenamiento rápido y comenzar a ganar Mi enlace para registrarte está en la parte de aquí abajo, sí, en la descripción del video Y así de fácil amigos, así es que a descargar, Olimp Nuestro segundo día será en las cabañas Nuevo Cadillo Donde realizaremos un recorrido de 3 kilómetros en kayak Cerraremos el día visitando una de las cascadas más famosas de México La cascada de Minas Viejas, donde haremos actividad de rapel Amigos muy buenos días y digo excelentes para mí Porque el día de hoy despertamos en las cabañas y campamento Nuevo Cadillo Y lo que pasa es que estamos aquí porque en la parte de atrás estamos muy cerca del río A donde vamos a hacer un paseo en kayak, así es que acompáñenos pero antes vamos por la prima Porque no nos podemos ir sin ella Ya, vámonos Ah, ya llegó la prima, olvídenlo de la prima Ahora sí ya nos vamos Buenos días señor perro Estamos con Fátima, Fátima ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias Yo estoy muy nervioso porque la verdad no estoy acostumbrado a hacer kayak, es lo que vamos a hacer ahorita ¿Es kayak o kayak? Kayak Y bueno cuéntanos, está complicado, nos podemos voltear, ¿hay algún peligro que tengamos que temer? No, pues está súper fácil, no hay nada que temer, no hay ni cocodrilos ni nada de eso, así que no Ya buscaste cocodrilos y te has aburrido, no hay No, no hay Nos vamos a poner el chaleco, salvavidas y protector solar para cuidar nuestra piel Para no estar como yo ahorita, que ayer no vine con Fátima y no me recomiendo eso Exactamente Así es que pues vamos a divertirnos, que ese es el chiste, ¿no? Divertirnos, sí Ok, pues vamos para allá No me acomode más bien, estoy torciendo la muñeca No pesa casi No viene incómodo Ya me cansé Solamente así pude ¡Vamos! 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 Amigos, terminamos la primera parte del recorrido del día de hoy Tenemos muchísima hambre Y con este paraíso envidiable que tenemos en la parte de atrás Se pueden dar cuenta que lo primero que se antojan son mariscos Y nos recomendaron restaurante de picón Dicen que estaban de moda aquí los langostinos De moda, dices Pues sí, de tradición obviamente Porque ahí llegó Fátima Muchísimas gracias por acompañarnos en este caro manjar O no es caro manjar Este platillo te cuesta 200 pesos aproximadamente Viene siendo medio kilo Medio kilo, a tiempo Medio kilo, 200 pesos O sea, esto si lo vieran allá en la ciudad Costaría un aproximado Bueno, ya con esto yo creo que quise hacer como unos 2.500 pesos Vamos a deleitarnos con esto Cheque nada más Este es el tuyo Y este es el mío No le pierdas Estos no son langostinos, son como gatos así Ah, o sea, este es mi plato y este es el tuyo Claro, es que yo tengo que comer porque soy más profe No es la prima apestada Y esto es agua de piraña, amigos Es una tradición también de aquí Esta pica también Mucho Encontramos ahora en Minas Viejas En donde vamos a hacer la actividad de rappel Vamos a bajar 50 metros sobre una cascada Imagínense la experiencia que vamos a tener en este momento Muy divertida pero también muy segura Ya que el equipo con el que nos venimos acompañando Pues es profesional Y nos va a indicar en este momento Exactamente qué es lo que tenemos que hacer Para que no se pierda el control Ya lo he hecho pero en pared, no en cascada No es tan bueno Bienvenidos a la actividad de rappel con Seca Mago Sur Les vamos a dar la explicación de seguridad Pongan mucha atención Es que de aquí va a depender tu vida ¿Ve? Bueno, el rappel que vamos a practicar hoy Es un rappel comercial Desde uno y luego el otro Ahora otra vez le das puerra Una vez un pie y luego el otro Así Le das cuenta, le vas a dar puerra a la vez Pagas un pie y luego el otro Cuerra otra vez Aquí le vamos a ir Ahí bien El vehículo no pesa tanto ya Pero mi problema es que me pese a poner Con esta como así ¿Ya? Lo siento mucho de tiempo La pared no sé qué hice No sé por qué quiero ser yo Mira donde está Carlos Ahí Un poquito más levantado los pies ¿Se acuerda? Muy bien Bájale la pierna para abajo Aquella de qué lado Bájala para abajo No dobles las piernas Eso No las dobles Al doblarlas Monta derecho Derecho Segura viene aquella Eso Ahora baja esta Eso Eso Ya va Ya va ¡Bravo! ¡Lo logravo! Todo de Va a ser El salto más grande Me cansé Cansa Duele la mano y la mano izquierda O sea la de arriba Nunca vi para abajo La neta No, ni eso Y luego hay como un oso yo Que ahí dices ¿Qué hago? Yo sí le dije ¿Qué hago ahí? Salta ¿Ustedes que tienes que saltar? Casual Salta, da un saltito Ah, ok Pero digo yo que no tengo Nada de experiencia En este tipo de cosas ¿Lo logramos? Sí Así es que ustedes Seguramente se van a divertir igual Pues bien amigos Ahora sí hemos llegado al final de este video De esta gran aventura Aquí desde el Naranjo Recuerden que hay muchas atracciones Que pueden disfrutar Con sus amigos Con su familia Con su pareja Nosotros nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós